Música 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 Si me quieres, si me amas, ¿por qué no tienes conmigo? Si me quieres, si me amas, ¿por qué no tienes conmigo? Caminando por el amor de gracia Caminando por el amor de gracia Música Ay, no había todavía, ay, no solo todavía Ay, esperamos todavía para mi corazón Ay, no había todavía, ay, no solo todavía Ay, esperamos todavía para mi corazón Ay, no había todavía, ay, no solo todavía para mi corazón Ay, no había todavía, ay, no solo todavía para mi corazón